Alma Cero despuntó su carrera gracias al proyecto cómico encabezado por Mara Escalante y Ariel Miramontes, María de todos los ángeles, mismo que la catapultó a la fama gracias a su papel como Rosa Aurora, y una sensual modelo de aparador que robó el corazón de miles de espectadores, debido a su simpatía y hermosura. El personaje en la famosa serie no se encontraba nada alejado de la espectacular figura de Alma, quien se ha declarado amante del mundo fitness y lo confirma con sus singulares atributos. Sin embargo, la actriz declaró en su cuenta de Instagram, que ese cuerpazo de envidia ha cambiado después de las fiestas de fin de año y el poco ejercitamiento que le ha dado, y reveló que su propósito es recuperar la figura volviendo a sus rutinas de ejercicio. Amores, en Nueva York no pude hacer ejercicio y solo caminé 9 kilómetros diarios, la verdad es que las nalgas se me bajaron pero lo peor son las pantorrillas, por eso ahorita me voy a aplicar. Pese a sus 43 años de edad, Alma ha sabido conservar la figura de una joven de 20, misma que robó el corazón de Carlos Espejel. Alma Cero fue una de las actrices más mencionadas en los medios durante 2017, tras un romance que la vinculaba con el actor Carlos Espejel, de quien mencionó ser solo amiga pues en ese tiempo el actor estaba aún casado con Patty y Azuara. Muchas veces ambos actores sostuvieron que el romance era mentira, incluso Carlos admitió respetar su matrimonio, situación que se le fue de las manos, después de que Patty asegurara ante las cámaras de Ventaneando que el actor le era infiel con Alma. Después del divorcio de Espejel, los actores no dudaron en esconder su relación, incluso la admitieron públicamente presumiendo acaramelados en redes sociales. Desafortunadamente Ando todo fue miel sobre hojuelas pues Alma dejó de exhibirse junto al actor en septiembre del año pasado. Lo anterior ha provocado toda clase de especulaciones, entre ellas que todo es se terminó y no lo han revelado a los medios. Con información de TV Notas y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.